Meditación con el Arcángel Janiel, rayo azul turquesa, para llenarnos de energía positiva. Convoca al Arcángel Janiel, visualízate, cubierto con el rayo azul turquesa, desde la cabeza corona a los pies. Permítete sentir y fluir en esta energía divina. Respira profundo, de manera abdominal, durante algunos minutos, hasta que sientas que tu ritmo respiratorio y cardíaco se relaja. Inhala luz, exhala tensión. 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 En las cosas positivas que quieras atraer a tu vida. Inhala luz, exhala luz, exhala luz, exhala luz, exhala luz, exhala luz. que entran en ti como una luz turquesa a través de la inhalación. Recorre con esa luz todo tu cuerpo, siente que zonas de tu cuerpo necesitan especialmente esa luz, mientras exhala las cosas positivas que quieras entregar al mundo, a tus relaciones. Inhala luz, exhala amor. Inhala amor, exhala luz. Sostén este estado el tiempo que sientas necesario. Agradece al arcángel Janiel por su asistencia. Date unos minutos para estar en silencio antes de reanudar tus actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!